Más información www.mesmerism.com Exigimos a nuestro gobierno ya no más con la contaminación de este río porque nuestro pueblo desea tener este río para nuestra pesca porque aquí donde nosotros nos dedicamos a lo que se llama a la pesca para el sustento de nuestras familias. La mina que estamos viendo es extranjera. Entonces, ellos son extranjeros. ¿Quién en realidad tiene el derecho aquí? Nosotros los cuandomenos. Ahora, ellos vienen a destruir, a contaminar el aire, a contaminar el mar, donde la cual nosotros vivimos por vida.